Careto, amarra este rico en vivo, Bicul Y el vecino mío se volvió loco, y el vecino mío se volvió loco Se compró pelo, que ha vestido largo un zapatacón Se compró pelo, que ha vestido largo un zapatacón Bicul, en vivo Vecino Y el vecino mío se volvió loco, y el vecino mío se volvió loco Se compró pelo, que ha vestido largo un zapatacón Se compró pelo, que ha vestido largo un zapatacón Y la gente dice y dice, y la gente habla y habla Y la gente dice y dice, y la gente habla y habla Que compró pelo, que ha vestido largo un zapatacón Que compró pelo, que ha vestido largo un zapatacón Venga cabecino y vean lo que la gente dice que usted es pájaro Un hombre al año, no hace daño Un hombre al mes, nadie lo ve A la semana dirán que una costumbre sana Y si todos los días dirán que es una manía Un hombre al año, no hace daño Un hombre al mes, nadie lo ve A la semana dirán que una costumbre sana Y si todos los días dirán que es una manía De su tigera, jevecino, de su tigera, jevecino, de su tigera, jevecino, no se amarí. Proclam, dile al hilo a Fuafua, que yo sigo mi cul en vivo. José, bailando con Mario Fulc, mi cul. Vecino, ¿qué es lo que pasa? Vecino, ¿qué es lo que pasa? Que compró un peluca, un vestido largo y zapatacón. Que compró un peluca, un vestido largo y zapatacón. Hombre al año, no hace daño. Hombre al mes. Nadie lo ves. A la semana, dirán que la costumbre es sana. Y si te lo digan, dirán que es una manía. Hombre al año, no hace daño. Hombre al mes. Nadie lo ves. A la semana, dirán que la costumbre es sana. Y si te lo digan, dirán que es una manía. De su tigera, jevecino, de su tigera, jevecino, de su tigera, jevecino, no se amarí. De su tigera, jevecino, de su tigera, jevecino, no se amarí. De su tigera, jevecino, de su tigera, jevecino, de su tigera, jevecino, no se amarí. De su tigera, jevecino, de su tigera, jevecino, de su tigera, jevecino, no se amarí. ¡Bua! Dile a la placa que llegó, Bicul, en vivo. ¡Lucero! Bicul, en vivo.